Ma, 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 ma. Mai, 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 le cano hai, cuando tas contacto. Oh, my, 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 no like, so ven y enséñame cómo es que te es, yo quiero ver como tú la das, oh yeah. Pide a tu muchacho que te de contacto, borracho a lo macho, contacto, la digo al gato, es la luz en la que respalé el zapato. Mami tú me mato, te mato, pero aquí no va a haber ningún desagarto, aproveche el rato, que esto no es reggae barato, dame contacto, no me dejes intacto, que el impacto me vuelva loco en el acto. Contacto, métele bellaco, coge el break, rompe la ley, dame contacto, dale el break Contacto con ese colegio, dame contacto, dale el break Contacto con ese colegio My, 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 digan my, cuando das contacto My, 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 no like, eso ven y enséñame como es que es, es, es Yo quiero ver, ver como tú la das, oye Contacto, dame contacto, mami dame contacto Dime Sopalgo, dame contacto, dame con algo me salgo Contacto, sí, mami, exacto Tú lo ves como te gusta a ti, mami, exacto Tú lo puedes decirme a mí, mami Soto inmediato, arrebato, coge pa' que mami tú me des contacto Estoy pegado, guardo artefacto, dame con ese tipo de tacto, dame colato Que sin la gato, de rápido y adapto, yo a mi contacto Y me pauto, contigo teniendo contacto en el auto Exhausto, menos de dauto, desencanto, pacho My, 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 digan my, cuando das contacto So ven y enséñame como es que es, es, es Yo quiero ver, ver como tú la das, oye Mami, tú me matas, te mato, dime Sopalgo Mami, tú me matas, te mato, dime Sopalgo Mami, tú me matas, te mato, contigo Mentele bellac, exacto Mentele bellac, exacto Mentele bellac, exacto Mami, tú me matas, te mato Dime Sopalgo, mentele bellac, exacto Exacto